Vamos a ver este video que se llama Youtuber gasta 50 mil dólares en un fanfic Y queda en bancarrota A ver, a ver ¿Qué? A ver, está bien rancio, güey Al chile, no se mamen ¿Cómo te gastas 50 mil dólares en un fanfic? O sea, me imagino que es a nivel Pajero acá, enfermo, ¿no, güey? A ver, vamos a ver esta mamada Todos sabemos que gracias al gigantismo del internet Prácticamente puedes encontrar de todo Y cuando digo de todo es de todo Una de las cosas que más me sorprendieron a mí Era ver esta clase de séquito De club, de grupos De reuniones digitales De personas con gustos afines Pero un poco extraños para el resto del mundo Imagínate yo cuando a los 12 años busqué Sonic y Shadow Y me salió una foto de ellos besándose Mi chilito se sintió confundido Pero ya a esas alturas del partido Es de conocimiento general que existen personas con filias Y gustos raros Y yo realmente creo que la mayoría de las personas que entraron en ese agujero sin salida Lo hicieron de manera accidental Ya que qué persona sin el sentido de la realidad distorsionada Va a querer ver fotos de Bob Esponja y Patricio Dándose amor Pero bueno, creo que lo llevé muy lejos Hay personas a las que realmente les fascinan los crossovers De sus mascotas favoritas Dentro de la industria del entretenimiento Y por alguna extraña razón Esto queda demasiado bien con música Y qué digo música Con rap y beatbox Esta noche oscura te tortura la locura Procura estar a mi altura Aunque es baja tu estatura Les presento a Verbales Un youtuber con 5.500.000 suscriptores Yo ahorita no lo conocía En donde prácticamente hace como las épicas batallas del friquismo Y pone a tus personajes favoritos a competir En una batalla de rap y de beatbox También creador de cheatpost accidental Y varios memes que han quedado en la memoria del internet para siempre Pues bueno, fácilmente se podría catalogar Como este youtuber de la vieja escuela Aunque donde encontró éxito fue con estas Mario vs Sonic Cartoon Big Box Battle 82 millones de vistas Pennywise vs The Joker 103 millones A la madre Es un chingo de visitas Darkseid vs Thanos 47 millones No chingues cabrón Güey O sea Luego es en inglés cabrón O sea este güey Ha de estar podrido en dinero De beatbox De caricaturas Y que estos últimos días Ha estado en el ojo del huracán Y prácticamente el internet Se ha enterado de su caso Ya que gastó 50.000 dólares En un video fanfic De él Con una personaje de Hasbin Hotel Que es una serie web Que lanzaron el piloto hace 4 años Y que tuvo tanto éxito Que Amazon Prime Básicamente les dijo Avientense una pinturada No tenía ni idea De que es eso güey Honestamente nunca vi el piloto Porque me recordaban Estos personajes Que bueno creo que no necesito Explicar más No estoy mamando Pero con la que si confundiera Con esta caricatura Que está hecha por mexicanos Pero dándome un clavado En Hasbin Hotel Entendí el por qué El éxito de la caricatura Básicamente es una Serie medio edgy Para pubertos calenturientos Entiendo Entiendo la pil Pues bueno adivinen No mames Y resultó ser gran fan De este proyecto En efecto Nuestra compa Verbalice Y que gracias a unos Supuestos mensajes Filtrados de Discord Todo el mundo se enteró Que Verbalice Gastó 50 mil dólares En una animación Fanfic En donde él también Se mete O sea Leyendo los términos De los Chaviza Es un Self Inter Fanfic Animation Algo así Pero lo más Emoye de la calavera El asunto Es que este vato Parece ser que terminó En la bancarrota Gracias a esto Bueno pues mucha La información la recopilé Gracias al video De Savers This guy Spent Este Fifteen Thousand Dollars Eh si es en inglés Pero For a husband Hotel A la madre No mames Pero tratará De resumírselas aquí Un día de la nada Alguien poste Este video En Twitter Y dice que fue Un encargo De Verbalice Así es El mítico youtuber Y obviamente Llamó la atención Rápidamente De todo el mundo Porque es una animación Bastante bien hecha De un youtuber Pero no solo eso No mames Sino que estaba entrando Al mundo de Hasbeen Hotel No mames Es esto algo oficial Es No mames Fanfic Lo mandó a hacer él Es un proyecto Descartado de su canal Estaba casual Obsesionado Con este personaje Y realmente Era algo que Lo querían Para disfrutar En su privacidad Solamente Pero al parecer Lo que más llamaba la atención No mames Era que decía Esta fue la animación ¿Por qué 50 mil dólares Gastarías en esa mamada? Verbalice Gastó 50 mil dólares Y quedó en bancarrota Y a ver 50 mil dólares En bancarrota No Si bien es cierto A ver Váigate Tus últimos 50 mil dólares ¿En qué te los gastas? Ah papá Tengo ganas De hacer una pinche Maniacada Cabrón Tengo ganas De hacer una pinche Travesura acá Bien densa Cabrón Que todos tenemos La impresión De que todos los youtubers En especial los gringos Ganan millones Y millones Y millones De dólares al mes Y a ver Obviamente Estoy exagerando No todo el mundo Es MrBeast Pero si hay youtubers Americanos Que con un millón De suscriptores Hacen decenas De miles de dólares Al mes Probablemente Se puede ganar Un chingo Son animaciones Para niños Pero tiene decenas De millones de vistas Con los puros residuos De sus videos Hace una cantidad De dinero Que te cagas Por eso llamó Demasiado la atención Cuando pusieron Que se fue a la bancarrota Por este video Que mandó a hacer Y esto agarra Muchísimo más impulso Porque hace un mes Subió un video En un departamento Ayuda a salvar A las batallas De beatbox De dibujos animados Y que tampoco Está obteniendo Las vistas Que antes tenía Con sus videos También dice Que va a ser Un concurso En donde Nueve afortunados Ganadores Van a poder Colaborar con él Con 10 segundos De clip Para un video De Luigi Y el ganador Se va a llevar Un peluche De él autografiado Y cuando se empezó A correr como polvor Esta noticia Y la gente pues No mames No sé si con justa razón Pero si era algo Vergonzoso Se empezó a burlar de él La gente salió Corriendo a sus redes sociales Y descubrieron Que no ha hecho Un comunicado al respecto Ni en TikTok Ni en su Facebook Ni tampoco en su Instagram Y es que este creador Lleva tantísimos años Creando contenido Y ha tenido videos Con mucho éxito Que la comunidad anglosajona Lo conoce sí o sí Es como hablarles De un Markiplier De un Jackseptica Y un PewDiePie Ah ya recordé Quién es este güey Es el que Si yo lo he puesto En mis videos Que hace beatbox Así bien Si ya sé cuál güey Por ejemplo En una de las imágenes Filtradas de su Discord Que pues ahorita Está cerrado Y con justa razón En donde al parecer Alguien le preguntó Que si qué había sucedido Con la cosa de Hasbin Hotel Y él simplemente Respondió con una imagen Del proyecto Y le dice ¿Estás hablando de eso? Luego el seguidor le dice Sí, todavía lo recuerdo ¿Qué ha estado sucediendo con él? Y Verbales le contesta Sí, eso ya está terminado Es el proyecto más caro Que he hecho jamás Puedo tomar literalmente Un screenshot del capítulo entero Y se ve fantástico El episodio me costó Un poco más de 50 mil dólares Para hacerse Y ojo que este supuesto mensaje No mames De noviembre del 2023 Pero alguien más Filtró mensajes De él en 2021 Hablando de esto Pero me ha gastado 47 mil dólares en él Sus seguidores le contestan Damn Verbales le contesta Diciendo Animación de la industria profesional Damn ¿27 qué? Wow Sí, son como animadores De Disney Y digo La animación no se ve mal Necesariamente Hay algunas partes Que se nota que Las reutilizaron O las copiaron Del piloto original Y no se ven tan bien En las partes En donde no tienen una guía Pero de todas maneras Se ve un producto Bastante bien hecho La verdad Cabe resaltar Que esta parte Ya se... Es que anim... Que yo sepa La animación Sí es muy costosa A mí otra vez El chivo me dice Oye güey Si mandamos a hacer En caricatura Unos episodios de cínicos Y digo No mames güey Pregunta cuánto Te van a cobrar Y vas a ver Que te van a querer cobrar Un chingo Y si el güey Preguntó a un animador Profesional Por tres minutos De animación Le querían cobrar Como doce mil pesos Algo así Dice Ah no mames No pues sí güey No No es barato güey No es barato Yo ya sabía Que no era barato O sea Luego luego me dijo eso Y dije Nah mames Para pagar esa chingadera güey Así es un meme Y todo el mundo Está haciendo sus propios edits Que trata básicamente Verbalist corriendo Y cualquier personaje Corretiéndolo Digo dentro de todos Los malos Que le pudieron haber hecho Este está bastante Holsom la verdad Y probablemente Eso será como El nuevo Fiesta Factory Chat si pueden hacerme Uno al güerejo Persiguiendome Gracias Y luego también Están en estos mensajes De junio del 2023 En donde dice Que puede describir el proyecto La canción es una canción De amor Acerca de una chica Obsesionado con un chico En donde básicamente Le dice que se esconda O que va a perder Cuando lo encuentre Así que pensó En hacer este video Como una historia de amor Naturalmente Pero que cuando vio El video de la canción Original Una historia de amor Prácticamente es una chica Haciendo el Delicioso Con otro güey Pero que el vato Se sentía presionado Así que la abandonó ahí Pero la chica todavía Traía ganas de más Y así que Pues se lió Con todo el bar Y no lo culpo La canción es bastante pegajosa Es bastante agradable De escuchar Yo pensé que iba a ser También como Una canción original No digo Si ella se gastó 50 mil dólares En una animación Pues ¿Cuánto te puede gastar Más en una canción? Y sí Si ves el video Prácticamente Es de Varias chicas Agresivamente Calenturientas Digámoslo así Lo más gracioso Es que la canción No era tan popular No sé si la encontró En alguna serie O alguna película Pero ahorita Ha estado despegando Y machín Tanto es así Que si te metes A los comentarios Vas a encontrar Puras joyitas O sea que al parecer No solamente hubo Un ganador en esto Sino dos La banda Que hizo esta canción Y la persona Que animó esto Porque parece ser Que el animador Solamente tenía 15 años ¿Y cómo se sabe esto? No mames Bueno pues Porque lo dijeron En un tweet Obviamente ¿Qué más pruebas quieres? Y aquí es donde Entran realmente las dudas O sea 15 años Y cobró 50 mil dólares No mames Está muy cabrón Si le hiciste un video A una canción Que no te pertenece Por consecuente No puedes obtener Ingresos de ese video Y la gente Tratando de darle Beneficio de la duda A ver Valéis Porque tiene 40 años Este personaje Digo no es como que Existe un límite En la edad Para filias y fetiches Pero Nada para pensar Entonces ¿Cuál era la intención De este güey? Porque parece ser que No sabía qué hacer con esto Obviamente No lo iba a subir A su canal principal Porque está enfocado Para niños Es que güey O sea 40 años Es como si tu papá O tu tío güey Pagara por un pinche fanfic Bien cerdo Con un anime No sé güey Está muy enfermo Eso güey Escenas picantes Así que al parecer Lo subió en su segundo canal Pero luego lo dio de baja Si no mami güey O sea estamos hablando De 50 mil dólares güey Eso es casi un millón De pesos No seas mamón güey En septiembre Ya que un mod De su server De Discord Puso La mayoría de ustedes Probablemente ya esté al tanto De cierto video musical Respecto a Levelace Que ha estado recientemente Rondando en este server Si saben Saben De todas maneras No vas a tolerar Que anden compartiéndose el video Ni tampoco el acoso A Eiz acerca de él Tengan en cuenta Que este server Es en su mayoría De puros niños Y postear clips O referencias al video Es innecesario Y no será tolerado A partir de este punto No tiene que haber referencias O clips Respecto al video De otro modo Eso va a terminar En un mood O peor En un ban No ma No había infiltrado De las personas Que trabajaron en él Sino más bien Que el propio Eiz Lo subió Luego lo bajó No sé si por pena O no sé Qué estaba pensando En su cabeza Y obviamente Alguien lo descargó Y lo tenía en su poder Porque el principio Se da una versión 360p Y luego salió Una versión HD Y miren La verdad es que Si al vato Le sobra el dinero Pues cada quien ¿Verdad? Antigo No es como que Está advirtiendo Que si me sigue yendo bien Voy a mandar a hacer Algunas animaciones O dibujos ¿No? De mí Con Lola Bonnie Espero Pero dejando de lado eso Parece que Con sus acciones Él mismo confirmó Que esto no era Tanto un proyecto Como para revivir Es que es mucho dinero No mames No tiene intenciones De publicarlo ahí Originalmente Y aparte no iba a ser Ni un solo Dólar de él No sé si era Con una intención De pues revivir Todos sus demás videos O generar Expectativa Para los nuevos Y mira Sin querer queriendo Lo ha logrado Y miren Sin querer queriendo Lo ha logrado Porque ahora Todo el mundo Sabe de esto Ahora todo China Sabe que te excitan Los demonios en el hotel Pero en mi opinión Lo que esto hizo Que se hiciera viral En sí fue que Terminar en la bancarrota Por esto Porque estamos hablando De un youtuber De 40 años En la bancarrota Es que no Es que güey ¿Cómo quedas en bancarrota Por mandar a hacer Un pinche video Fetichista Con un anime En una china Cabrón Estás mamón Ya nadie lo ve Pero tener videos Con más de 100 millones De reproducciones Y estar en la bancarrota Pues eso habla Está raro güey De tus decisiones financieras Digo porque tirar Todo tu trabajo Y todo tu futuro Por un clip De 3 minutos En donde sales Haciendo cosas Con una mona Animada O sea y luego Dura 3 minutos El video güey O sea no es una animación Larga O sea 3 minutos Y por eso Le cobraron 50 mil dólares O sea ¿Cuánto Le cobraron El minuto güey? Pues no suena Lo más inteligente ¿Verdad? Ahora no hay confirmación De nada de esto Ni del animador De 15 años Ni que gastara 50 mil dólares Ni que tampoco Hubiera quedado La bancarrota por él Aunque si sacamos cuentas 12 dólares Por cada frame Por 24 Que es el segundo Por 60 Que es un minuto Por 3 Que dura el video Dan las cuentas Así que podríamos decir Que hasta le salió barato Porque no sé si ustedes Lo sabían Pero animar Es demasiado caro Digo que mucha gente Critica Yo había visto que Estaban diciendo que Los episodios Del chavo animado Cada episodio Costaba 100 mil dólares Y había gente Como que bien impactada De que no mames Eso es lavado de dinero güey Y otra gente diciendo De que pues en teoría Le salió barato güey O sea 100 mil dólares Para animar El chavo del 8 Yo la verdad no sé güey No sé nada de animación Para que la hago la mamá No voy a opinar De un tema Que la neta no sé O sea pero sí Yo sí sé que O sea el único dato Que tengo Es que es caro No sé cuánto sea El cobro correcto No sé Eso sí no sé Porque muchas partes Las calcaron del piloto Así que sí Fuera de que el video Ya se tomaba como un loss media Y ahora todo el mundo Tiene acceso a él No hay nada confirmado Ah no esperen Es que justo Saber Spark Cuando estaba editando su video Alguien le habló Y esta persona Que se mantiene anónima Le comenzó a mandar mensajes Que tuvo con Verbalage Así que si el rumor De que un niño de 15 años Lo hizo Se desecha Aunque bueno Probablemente era familiar De Gerardín Fernández Y tiene una habilidad increíble Y resulta que en realidad Es un equipo Semiprofesional de animación Así que esta persona Le manda una captura De pantalla De un correo Que les mandó Verbalage Al equipo Donde les pregunta Si están disponibles Para animar un video musical De entre 2 y 3 minutos Y pues si en caso De que el equipo Este disponible Tiene un presupuesto Entre 10 mil a 20 mil dólares Y en otros correos También muestra Que en realidad Estuvo cotizando Con también otros equipos De animación Donde dice que encontró Uno que le cobran 35 mil Pero que vale la pena Porque es un estudio De alta calidad En donde le dijeron Que iban a tardar Aproximadamente Dos meses Y que él Estaba buscando hacerlo Desde hace ya dos años Esto en 2021 Luego parece que Sigue conversando Con el primer animador Con el que fue En donde le muestra Avances del proyecto Y dice que el presupuesto Se fue hasta los 50 mil dólares Pero que está tomando Una forma fantástica Entonces no se sabe Si esta persona anónima Que le mandó los mensajes A Saber Spark Es en realidad Un animador Que le ayudó a Verbalage Antes con otros videos De sus batallas de Beatbox En donde Verbalage Le da a entender A este animador Que en sí Es un proyecto Sí secundario Pero al final de cuentas Es un proyecto No tanto una perversión De él Y de hecho Le mandó el link Del video Que estaba en privado Simplemente para tener Feedback de él Y también le confiesa Si no sabe Si hacerlo público todavía Porque no sabe Cuál es la reacción Que va a tener la gente Entonces sí Se confirma Que sí le costó Cerca de 50 mil dólares Y que fue un proyecto Secundario Que básicamente Fue un pretexto Para meterse A él y a la mona En un video musical Ahora Es demasiado dinero No se ve un batu Ostentoso Así que no creo Que esté en bancarrota Pero a pesar de que Esto ha crecido De manera monstruosa Esos últimos tres días Pero Valais Todavía no ha dicho nada Eso sí Al parecer La gente está Bastante hypeada Con lo próximo Que vaya a ser Así que sí Podríamos decir Es que en Estados Unidos Se cobra muy bien Güey Y tiene videos De 100 millones De vistas O sea De que el güey Se hizo rico Por YouTube Se hizo rico Eso no hay duda No hay duda Entonces sí No sabemos Si para esta persona Gastar 50 mil dólares Sea como para Un ser humano Normal Gastar mil pesitos Que son unos 50 dólares Que digas Bueno Me voy a dar el gusto Tal vez no soy rico Pero me voy a dar el gusto Voy a gastar mil pesitos En una pendejada No sé si sea a ese nivel No sé Desconozco Es decir que el vato Gastó 50 mil dólares O los perdió Pero a cambio de eso Se ha llevado una publicidad Que hasta las marcas Más grandes desearían Y no solo eso Hizo realidad su sueño Estar con su waifu favorito Ah no mami Que pendejada No mami Pues ya cada quien Pero es que Que todos se enteren Que gastaste tanto dinero En una pinche pendejada Es que O sea Es el Yo creo que este güey Si ya va acá Top 1 Gastar en pendejadas El monumental güey Que ha gastado En la mayor pendejada De la vida No sé güey 50 mil dólares Porque lo metan a él En un video Donde La mona esta Se le Se le insinúa No mami güey Que chingadera Este güey O no sé Si lo hace ver Muy padrote Porque tiene mucho dinero Para gastar En sus pinches Maniacadas En su locura O lo hace ver Muy pendejo Porque tiene Porque gastó mucho dinero No sé güey No sé Ahí es debatible Ahí debatan No sé Está rancio Está raro